Hola, hoy les voy a estar hablando de 5 pasos para lograr o conseguir un hogar feliz, una casa feliz a través del minimalismo, ¿no? Yo creo que todos tenemos como propósito en la vida vivir una vida más feliz y que el ambiente donde nosotros vivamos sea uno feliz, sea uno agradable y hoy les voy a estar comentando algunas sugerencias para poder lograrlo que a mí me han funcionado. Si es la primera vez que andas por aquí, por mi canal, hola, mi nombre es Gladimar y me encantaría que te hicieras parte de mi familia de YouTube suscribiéndote a mi canal y oprimiendo el botoncito de la campanita para que te notifique cada vez que yo subo un video todas las semanas. Y si te gusta este tipo de contenido no olvides darle like porque esto me ayuda muchísimo para el crecimiento de mi canal y nada, vamos a comenzar rapidito. Yo creo que a todos nos estresa el ambiente de nuestra casa cuando no se siente una atmósfera agradable y que todos, todos, todos queremos vivir, mira, feliz y tranquilo a la medida que se pueda, ¿no? Porque obviamente situaciones malas y momentos difíciles todos atravesamos, pero queremos conseguir vivir lo más plenamente posible en un ambiente lo más favorable, feliz, alegre, sin complicaciones. Y así es que la primera sugerencia para lograr esto lo es, sé simple, vive simple, piensa simple, añora la simpleza de la vida. Cuando no vivimos simple nos complicamos y se nos complica la atmósfera del hogar. Si tú quieres estar simple, o sea, no tener muchísimas cosas, muchas acumulaciones, tal vez esto, vivir simple puede ser un ejemplo, no compararte con los demás, no querer todo lo que otros tienen, ser lo más simple. Simple, simple, simple es una clave poderosa a la hora de tener una casa feliz. Si tu casa está simple, o sea, sin muchas acumulaciones, con decoración minimalista, con la menos cantidad de objetos posibles, ¿verdad? Según tus necesidades, tu vida va a ser mucho más simple, va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más llevadera y te va a crear una atmósfera feliz. Por el contrario, si tienes muchas acumulaciones, si quieres complicarte consiguiendo muchos objetos, queriendo tener todas las cosas que tiene el vecino o la amiga, la que sigues en Instagram, Entonces, tu enfoque va a estar un poquito distorsionado y no vas a conseguir tener esa casa feliz porque tu corazón nunca va a estar feliz porque siempre vas a estar pensando en el que la grama del frente se ve mucho más verde que la tuya. O sea, siempre, siempre vamos a tener esta imagen de que los demás, cuando tienen muchas cosas, cuando se complican la vida con tantas cosas y que son más felices, Pero realmente, como dice un buen refrán, que lo decimos en Puerto Rico y asumo que en otros lugares también lo dicen, que nadie sabe el que, lo que tiene la olla nada más del que la persona que lo menea. Así que a veces nosotros podemos ver otra persona con tremendas casas, con tremendas acumulaciones, muchas cosas fancy, pero realmente, solamente ellos saben lo que sucede. Y lo más seguro, tienen muchas cosas materiales, pero su vida es bien complicada, es bien cargada. Y nosotros no sabemos eso porque estamos pendientes, mira, pensando que es más verde la grama de ellos que la de nosotros. Así que para el tip número dos, para crear un hogar feliz, es, como ya hablé y mencioné también en la anterior, es no tener acumulaciones. Y esto sí nos da mucho trabajo, especialmente cuando de cosas del hogar se refieren, porque nosotros somos seres bien sentimentales y tendemos a apegarnos a objetos, materiales, porque le damos mucho valor sentimental, porque pensamos a lo mejor, ok, para cuando me sirva, ay, qué lindo, esto era mi nene cuando era pequeño, ay, qué bello. Cuando uno realmente puede hacer feliz a otra persona que tal vez necesita una ropita que tu niño utilizó cuando era pequeño, un juguete y no está mal si tú quieres guardar un tesorito, algo de recuerdo. Pero ya cuando tú ves que tú no te puedes desapegar de cosas, entonces hay un problema contigo también. Así es que lo mejor es vivir sin acumulaciones, es despojarnos y despegarnos de lo que es lo material. Y que al fin de cuentas, mira, nosotros nos toque morir, nosotros nos vamos sin nada. O sea, ni tan siquiera la ropa, todo esto, mira, los gusanitos nos lo van a comer. Así es que, y la gente se va a repartir las cosas tal cual como quieren. Así es que lo más importante es vivir sin tremendas acumulaciones. Revisa los papeles, documentos, las ropas, las cositas emocionales, ¿verdad? Que tú tienes muchas ataduras. Si hay ropa que no te sirva, no la guardes para cuando rebajes o hagas ejercicio. Mira, cuando rebajes, premiate y cómprate una ropita que sea moderna, que sea de esta temporada, que sea un premio. Pero entonces espera a rebajar para poder comprarla. No guardes cosas para cuando te sirva, para cuando rebajes, para cuando esté en forma. Por si acaso, nada de eso. Quédate con lo que tú uses, con lo que sirva, con lo que tú ames y con lo que te haga feliz. Y vas a lograr tener una casa. Vas a lograr crear una casa feliz, un ambiente feliz y pleno a través del minimalismo. Otro de los consejos o recomendaciones que yo te puedo dar que a mí me han funcionado tremendamente para crear un hogar feliz. Es establecer como estas rutinas y ritmos de reset que ya yo he mencionado un millón de veces. Y todas estas cosas también las he mencionado una y otra vez en distintos videos. Esto te hace más feliz porque ya tú esperas y tienes un ritmo, un patrón en tu casa. Una rutina, ¿verdad? Un método que te funciona y que te hace la vida más fácil. Y al hacerte la vida más fácil, tú vas a ser más feliz. Y al tú ser más feliz, el ambiente de tu casa vas a crear, vas a lograr crear este ambiente feliz y pleno en tu hogar. Y es establecer esta rutina, estos ritmos de limpieza, estos reset que son pequeñas limpiecitas rapiditos. Como recuérdate que como dejaste las acumulaciones, como estás más simple, pues ahora la limpieza es más rápida. Y porque lo vas a hacer consistentemente, constantemente, una o dos veces al día, vas a separar tú y los miembros de tu familia 10, 15 minutos para acomodar todo el desorden que se crea por la cotidianidad. Porque no es que el minimalismo te va a hacer a que no tengas ningún tipo de desorden o reguero o que las cosas estén fuera de lugar porque cocinamos, porque hacen asignaciones, porque somos seres humanos y no estamos, no somos, ¿cómo se dice? Y no somos esclavos de lo que es la limpieza ni nada de eso. Sino que creamos y adaptamos esta rutina y este ritmo para simplificar tu vida y crear una atmósfera plena y feliz en tu casa. Y por lo tanto, tú eres feliz y los que te rodean en tu casa también lo van a hacer. Y como estuve hablando en la número 3, la número 4 es una clave bien importante. Tú sola no puedes, esto, tú sola no puedes hacer a menos que no vivas sola, pues obviamente son tus regueros. Pero si en tu casa hay más personas, involucralos a cada cual y que cada cual tenga una responsabilidad dentro del hogar. Que todo sea un parte de todos. Esto, número 1, crea unidad entre nosotros y al todos tener que trabajar, ¿verdad? Esto para mantener el orden en la casa, la rutina que hay, tal vez del reset. Cada cual tiene responsabilidad de lavar su ropita o hacer esto, ¿verdad? Para hacer alguna tarea importante en el hogar. Es como que le provocas en ellos que haya este amor por el cuidado de las cosas que tantos sacrificios nos han costado obtener. Que todos han visto que hemos sido parte de esto. Y es como que nos ayuda cada cual a valorar lo que es el orden. Porque si tú pasas trabajo, tal vez ordenando algo, tú no vas a querer que se ensucie tan fácilmente. Porque tú dedicaste un tiempo. Y esto va a crear esta cultura adentro del hogar de que todos somos responsables. De que todo esto es nuestro. De que somos un equipo y nos va a unir más como familia. Y va a ayudar a que podamos crear esta atmósfera de felicidad dentro de la casa. Que tengamos una casa, un hogar feliz. Porque todos cooperamos. Porque esto es de todos. Y todos somos responsables por las tareas y lo que suceda aquí adentro del hogar. Y la última. Que tu casa. Mantener el orden de tu casa. Todo lo que sea relacionado con tu casa. No te ocasione estrés. Que no sea una carga para ti. Velo. Y crea una cultura dentro de ti. Dentro de tu mente. Y dentro de tu familia. Dentro de tu hogar. De amor. Amor. Y no es apegarnos a las cosas materiales. Sino este tipo de amor. Que valoramos. Que Dios nos dio la provisión de tener un techo. Que tenemos comida. Que estamos juntos. Que no estamos homeless. ¿Verdad? Que no estamos por ahí pasando necesidad. Que Dios ha sido bueno. Y nos ha entregado un hogar. Y esto no debería causarnos estrés. Que si no se puede culminar una tarea hoy. No pasa nada. Mañana es otro día con una nueva oportunidad. Para poner en orden las cosas. Para cuidar de la casa. Porque en ocasiones es importante tomarse un breakcito. Un día de descanso. Y retomar. Es recargar las energías. Y retomar las tareas al próximo día. Con fuerzas nuevas. Y esto también se vale. Así que no te estreses. Espero que estas cinco recomendaciones. Para crear un hogar feliz. Para construir un hogar feliz. A través del minimalismo. Te hayan gustado. Te hayan ayudado. Y si fue así. Por favor. No olvides darle like a este video. Y eso es todito. Chao. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.